Una gran felicitación calurosa, afectuosa para la licenciada Clara Brugada en su tercer informe de gobierno en el que está dando cuenta a la población de Iztapalapa con el trabajo de un gran equipo a cargo de una gran lideresa. Es el cambio del rostro de Iztapalapa. Clara, muchas felicidades, compañeros del equipo del gobierno de Iztapalapa, muchas felicidades y un abrazo fuerte para todos los habitantes de Iztapalapa que ustedes saben que siempre están en mi corazón. Enhorabuena.